¿Y esto? Peligro. Carga delantera sobresaliente. ¡Bácil! Tú y yo nos llevamos bien, ¿verdad? Uy, 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 ¿y a dónde quieres ir a parar? No, que he pensado que si nos hubiéramos casado, pues ahora estaríamos felices. En nuestra casita y con dos niños. O tres. Sí, sí. Y yo guardaría la ropa sucia en un cesto. Y me acordaría de tu cumpleaños y me preocuparía de tus orgasmos. Lástima que yo sea una persona que piensa que lo mejor es que cada uno se preocupe de sus trapos sucios. Que cada uno se preocupe de sus cumpleaños y de sus orgasmos sin darle el coñazo al de al lado. Mira, guapo, para empezar, si nos hubiéramos casado, ahora llevarías otra vida. Oye, un momento. ¿Tú crees que yo soy alguien que yo no creo ser en absoluto? ¿Qué dices? Bueno, pues que supones aquello que deseas. Que imaginas en mí algo que solamente existe en ti. Mira, para. Para que ya estás diciendo otra vez filosofadas de esa para complicarte la vida. Al revés. Intento simplificármela, no asumiendo responsabilidades a terceros. Pues ese es tu problema. Porque huir de la responsabilidad de solo es una manera sofisticada de complicarse la vida. ¿Ahora toca jugar a la pareja reprochadora? Quien se pica, ajos come. Está bien. Pues ya que tengo que sufrir los inconvenientes de la convivencia con una mujer, me gustaría disfrutar de alguna de sus ventajas. ¿Por qué no me haces una paja? ¿Qué dices? Venga, una pajita, venga, sí. ¡Es un guarro! Bueno, vale, 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 pues ya me la hago yo. Pero déjame que te toque un poco el chichi para ponerme a tono, ¿eh? Lleva para acá.